Vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. No saltes, sólo tomará un minuto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre mi cuerpo, hoy y siempre. Caminaré vestido y armado con mi fe en ti, Padre, para que mis enemigos, aunque tengan pies, no me alcancen. Aunque tengan manos, no me atrapen. Aunque tengan ojos, no me vean. Y no puedan tener pensamientos para hacerme daño. Las armas de fuego no tocarán mi cuerpo. Cuchillos y lanzas se romperán sin alcanzarme. Cuerdas y cadenas se romperán sin atarme. Jesucristo me protege y defiende con el poder de tu divina gracia, cubriéndome con tu amor, protegiéndome en todas mis penas y aflicciones. Con su divina misericordia y gran poder. Sé mi defensor hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. No saltes, sólo tomará un minuto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados. Padre nuestro que estás en la oración que Jesús nos enseñó.